¡Ey! 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 Compa Marco, la número uno espiondase Me valen verbatos bravos, no me asusto con nada Soy el pan, tron de patrones y padre de la parrada Me valen verbatos bravos, no me asusto con nada Soy el pan, tron de patrones y padre de la parrada Pobre volado conejo, en la daga bien clavada Pásados, pónganse en fila porque la traigo pelada Y abranse, bola de hojales y bueyes de la panada Solo me escorban culebras, yo soy el siete de espalas Andan muchos acícones, que son como los pescados Se mueren por los hijos y por presumir de bravos No saben que pase riata Hay que estar bien preparados Me valen verbatos bravos, no me asusto con nada Soy el pan, tron de patrones y padre de la parrada Háblenme al culo chile, manden brincando la barra El sabor, la de envidiosos, se quede puro ardorada Y si no ponzo en la barra, que se empuja en minifalda Me valen verbatos bravos, yo soy un lobo del cerro Tengo vas, ponte colmillo, no me asuste cualquier perro Yo respeto a mis amigos, a mis amigos sinceros Culebras tiran hacia el agua, ya se les llegó la hora Vengo ajustando las cuentas, con esa gente traidora Porque estoy en mis terrenos, y llego la barra de ahora Me valen verbatos bravos, no me asusto con nada Soy el pan, tron de patrones y padre de la parrada Podré volar Ey, 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 bomba marco La número uno, espiondase Me valen verbatos bravos, no me asusto con nada Soy el pan, tron de patrones y padre de la parrada Podré volar Me valen verbatos bravos, yo no me asusto con nada Soy el pan, tron de patrones y padre de la parrada Podré volar El conejo y la dama bien clavada Pásanos Pónganse en fila, porque la traigo pelada Y abranse